Problemas y soluciones Contaminación Problemas Utilizamos mucho plástico que va al mar y los animales se mueren Solución Reutilizando las cosas más de una vez Inundaciones Problemas Se deshielan los pueblos cuando llueve Y llueve exageradamente Soluciones No contaminar porque si no aumenta la capa de ozono Sequía Problemas Los animales y plantas se mueren Soluciones Centros de ayuda para fauna y flora Problemas 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 Las máquinas sueltan mucho CO2 Soluciones Hacer fábricas eléctricas Problemas Problemas La gente exageradamente rica y gente exageradamente pobre Soluciones Donar todos los años dependiendo de la pensión Cómo ayudar desde casa Apagando las luces cuando sales de una habitación No malgastando el agua No tirando comida Utilizando energía solar Sincronización La gente exagería Sincronización La gente expresa